Muy buenas a todos, soy Diego Nieto de TheAll.com, especialista en e-commerce y en el vídeo de hoy vamos a resolver una consulta que me dejaron en comentarios por aquí de Human Software que me preguntaba cómo añadir imágenes a las pasarelas de pago de WooCommerce a la hora de pagar, como estamos viendo en esta imagen que estáis viendo aquí. Como veis, Transferencia Bancaria Directa tiene su icono y Contrarreembolso también. Esto lo podemos hacer con lo que os voy a explicar ahora. Y ya sabéis que si queréis que os resuelva cualquier cosa, dejádmela en comentarios y poco a poco, conforme yo saque tiempo y tal, quizás podría ser de los elegidos en que os resuelva vuestra duda a través de un vídeo o a través de un tutorial, si lo veo interesante y también si lo puedo sacar. Entonces, para hacer todo esto, he seleccionado el siguiente plugin. Se podría hacer mediante código, pero es un código muy largo, habría que cambiar ciertas cosas dependiendo de alguna pasarela. Entonces, he preferido mostraros este plugin. Aunque lleve ya 11 meses sin subirse, no hay ningún problema porque al final, si no cambia ninguna pasarela ni nada, es que tampoco hace falta actualizarlo. Y lo que hace es esto que estamos viendo en pantalla, que es en cada pasarela poner aquí un icono. Entonces, como siempre, tenemos ya aquí instalado el plugin. No voy a repetir ese proceso que siempre lo estamos haciendo en el canal. Entonces, ya nos vamos a pagos y en cualquier pasarela, como por ejemplo, transferencia bancaria directa, vamos a abrirla en una nueva pestaña. Yo ya lo tengo configurado porque lo hice para el tutorial, pero como bien he estado viendo aquí, transferencia bancaria, rellenamos los datos y aquí tenemos el icono. Para sacar esta URL, yo lo que os recomiendo, aparte de, bueno, trabajar un poco ahí el nombre del producto, es subir aquí la imagen, ¿vale? A nuestro, desde esta parte de medios biblioteca y en esta parte subir el archivo. ¿Veis? Aquí está el icono de Bank Transfer. Yo os recomiendo eso, que es más entre 20 y 25 píxeles de alto, ¿vale? Para que salga bien, aunque si lo queréis poner súper grande, ya eso ya es cosa vuestra, ¿vale? Eso ya no me voy a meter. Y de esta sacamos la URL del archivo, que es la siguiente, ¿vale? La copiaríamos y la pegaríamos en esta parte. ¿Veis? Y así ya se quedaría. Luego, como estoy viendo aquí, está icon por dos, ¿vale? A ver, un segundito. Aquí. Icon por dos. Icon por dos significa que esto es para lo de la retina, por si lo queremos subir para cualquier cosa y todo eso, si queremos algún medio de retina, sería subir el tamaño por dos y ya está. Yo no lo suelo hacer, sinceramente, pero si lo queréis hacer, ya sabéis que se pondría aquí la imagen, igual que la hemos copiado aquí. Guardaríamos los cambios y esto lo podemos hacer en cada pasarela. Luego, un disclaimer, que si tenéis otras pasarelas, como por ejemplo el caso de Redshift o el caso de Stripe, que ellos añaden ya su propia imagen, no va a funcionar bien. Entonces, para que lo tengáis en cuenta. Pero, por ejemplo, contrarreembolso, Paypal, todos estos también se podrían hacer perfectamente. Vamos, por ejemplo, a contrarreembolso también. Les daríamos a gestionar desde esta parte y ya, como bien estáis viendo, bueno, yo es que tengo también instalado un plugin para contrarreembolso, para mejorarlo, que eso ya lo expliqué en el vídeo que os voy a dejar anclado ahí en las notas, por si queréis profundizar sobre el tema de contrarreembolso. Y aquí abajo, como siempre, tendríamos icon y icon por dos. Funciona igual de parecido, ¿veis? Copio la URL y ya está, copia. Funciona igual que lo de las comisiones, que también lo explicamos en otro vídeo por ahí, que os lo dejaré también anclado. Y os dejaré también al final la lista de reproducción sobre los métodos de pago, por si queréis seguir aprendiendo sobre ellos. Entonces, ya estaría en todos los métodos. Y ya una vez, vámonos a la página, al checkout, como tal. Y una vez hemos llegado aquí a la pasarela de pago, bajamos y ya tendríamos los dos iconos que hemos puesto. Back transfer y cash on delivery. Aquí, por ejemplo, tarjeta de crédito es que ya venía por defecto y Bizun también. Pero, por ejemplo, aquí en PayPal podríamos añadir también algún icono tipo como estos, por ejemplo. Y cualquier pasarela se podría añadir perfectamente. Y como bien veis, queda súper bien. Y ya pues, dependiendo ya si tenéis algún ilustrador, diseñador gráfico y tal, que os haga algo conforme a vuestra marca. Pero eso podría ser más grande como estoy viendo aquí, para separar un poco los espacios y que la gente lo vea mejor. No hay ningún problema. Y como bien habéis visto, un plugin súper simple, súper sencillo. Y así que nada, como siempre os recomiendo, abajo tendréis el artículo explicado de esta forma. Y recordad también pasaros por el patrocinador, que os dejo abajo con una oferta del 50% de web de empresa. Y también por mis cursos, consultorías, que también os lo dejo todo ahí abajo, por si me queréis consultar cualquier cosa. Nos vemos en un próximo vídeo. Y ya sabéis que por aquí os dejo un vídeo recomendado y una lista de reproducción recomendada por el último vídeo. O lo que me salga cuando lo configura en YouTube. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.